Bienvenidos amigos a TICS Agro Videos. Este es su canal que a través de pequeñas recomendaciones para el agro, usted puede aplicar en su finca, en su casa de campo, aún en su patio de casa de ciudad, para mejorar el estado fitosanitario de sus frutales, de su jardín, de sus hortalizas. En este espacio les mostraré la labor cultural del aporque. El aporque como pueden apreciar es a través de una pala, de un palín, acumular tierra alrededor del tallo de una planta, que puede ser de berenjena, de tomate, de ají, la mayoría de hortalizas se le puede hacer esta labor. Esta labor ayuda a mejorar la humedad, a remover, al remover el suelo alrededor de la planta, mejora la aireación. También para hacer una aplicación de un abono orgánico o químico, contribuye a que la planta, las raíces lo tomen mucho mejor. Y también ayuda a que la planta no sea volcada por los fuertes vientos. Amigos, gracias por vernos. Gracias por preferirnos. Hasta otro video. Hasta pronto.